¿Cómo te va Gustavo? Gustavo Tito, ahora va, lo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo está Tito? Buenas tardes Bien, gusto en saludarlo Igualmente Acá lo cargaba Horacio porque estaba contento el año pasado que recibió una carta de su amigo Francisco Imagino las que debe tener usted, ¿no? Hay unas cuantas, sí Hay unas cuantas Tiene todo el mazo Hay unas cuantas, sí, sí Gustavo, yo estaba viendo cómo se tapa el sol con las manos a veces Hace horas que todos los canales de televisión están mostrando El chico que recuperó el perro Fenómeno, bienvenido Con una remera que aparentemente tiene la planta del cannabis Para colmo el chico, chiquito Y no se olvidaron del tema del correo Se olvidaron del tema de ese fiscal que lo tuvieron que separar Porque había hecho violencia de género Que no había pagado la cuota alimenticia de sus hijos Y lo embargaron en 400.000 pesos Así está la Argentina hoy Mirá, está peor todavía Porque hoy aumentaron los peajes Aumentó el transporte Aumentó la nafta Aumentó el pan Con lo cual hoy hubo un golpe al poder adquisitivo de la población enorme En el contexto de que tenemos la mitad de la población económicamente activa Recibiendo 8.000 pesos El 40% entre 8 y 25.000 Y solamente un 10% arriba de 30.000 Sin contar los que están desocupados Que son una cantidad muy importante Y que están de alguna manera sobreviviendo A duras penas con planes sociales Vos pensá que este panorama Que te lo da la UCA Que te lo da la INDEC Nos indica que por lo menos Un 70% de la población No está llegando bien a fin de mes Así que estamos frente a un problema muy serio Que se va agravando día tras día El gobierno sigue desacertando las medidas Sigue sin proteger a la pequeña y mediana empresa Hoy hay una marcha de la UON Justamente por los 3.000 despidos Que se vienen en curso para marzo Y los que hubo durante el verano Entre ellos la fábrica Van Gogh Entre otras Con lo cual estamos frente a un panorama Realmente muy inclusivo Ahora Gustavo Yo me pregunto Yo me acuerdo cuando yo era Yo tengo 71 años Te doblo la edad Pero cuando yo era muy joven Me acordaba que muchas familias Alimentaban a sus hijos Con leche Y con pan y leche a veces Porque no tenían otra cosa Hoy no podían Bueno, era el caso de mi casa Era el caso de mi casa Sí Hubo una época donde era así Hoy no podrían Porque necesitas 100 pesos por día Para alimentar una familia Con leche y pan Es una cosa Exactamente Estamos frente a una situación Donde la gente no está pudiendo llegar A fin de mes Y no es la primera vez Vos con la edad que tenés Lo sabés Que hay la víspera De una calma Que pese a una tormenta Si te acordás Los meses finales De La Rúa Lo que eran los medios De comunicación Que todo el tiempo Estaban pasando pavadas Y de repente Cambió el panorama político Abruptamente Yo no estoy diciendo Con esto que estamos Frente a un 2001 Pero estoy diciendo Que estamos frente A una situación Muy crítica Muy seria Donde La clase política Que es invitada A televisión A discutir Discute sobre Que música toca La orquesta En Titanic En lugar de Discutir A donde va el barco Es sectores Que pertenecen Al partido de la guerra Conplejo militar Industrial Que son los que más Enfrentan al Papa En el mundo Porque el Papa Justamente Lo que se dedica A salvar las guerras A tratar de generar Acuerdos de paz A tratar de generar Cultura del encuentro Lo que están buscando Es bajarle precio Al Papa Y para bajarle precio Le quieren enseñar el país Claramente Y acá tiene Algunos muchachos Dentro del gobierno Que lejos de responder A pro Ni siquiera responden a pro Responden a centros Internacional Por caso Estiuso Durán Barba De la CIA Por caso Patricia Burlich Una incondicional De Netanyahu De la extrema derecha Y Rerí En Likú Por caso Los 26 funcionarios Que dirige Turzenegger Que trabajaron En bancos buitres De Porzingen Porzingen Es el principal Financista Del complejo Militario Industrial De los bancos Que lavan dinero Del negocio De la guerra Es decir Que estamos en manos De unos muchachos Que son Un poquitito Imprudentes Y que están De alguna manera Generando una situación De angustia Muy profunda En el pueblo argentino Pero que Bueno Que quieren tapar Eso con las manos Pero el 7 de marzo Tiene una marcha De la CGT De la CTA De las organizaciones sociales Hay que ver Si comienzan Las clases Concretamente Y el gobierno Tiene que reconsiderar Si realmente Va a gobernar En el marco De una concertación Económica social Si va a restituir Las protecciones Ancillarias Si va a controlar Y corregir los precios Para que no sean Tan zarpados Como son actualmente Donde se están abusando Claramente Del consumidor O si va a seguir Este rumbo alocado Que lo lleva Al precipicio Ahora me di cuenta